Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿De qué trata la vida? ¿Es un juego o es una historia? Si la miro hacia atrás, desde el recuerdo, parece una historia, pero si la miro hacia adelante, desde la imaginación, parece un juego. Y en una de esas no es ninguna, ¿sabes? Tal vez es solo como poesía, de esa que no significa nada pero que está bien chida. Mirando hacia el pasado parece una historia porque tiene personajes, anécdotas y lecciones. Nuestra voluntad se dobla a la forma de la trama y caminamos ciegos hacia un destino alcanzado. Un final definido que desde aquí, desde el momento presente, no podemos cambiar. Mirando hacia el futuro la vida es todo lo contrario. Es juego y posibilidad. Una apuesta sobre otra apuesta sobre otra apuesta. No es un juego, pero tampoco una serie de juegos. Eso sería un torneo. Y la vida claramente no es un torneo. Ni siquiera una serie de torneos. Es algo más. Parece un torneo para ver cuál es el mejor torneo de torneos de torneos que hay. No se puede cambiar el pasado, pero lo podemos observar. No se puede observar el futuro, pero todo el tiempo lo estamos cambiando. Hacia atrás la vida es la historia de los juegos que fueron, y hacia adelante la vida es el juego del que se contarán historias. Pero el que tiene que interpretarlas y el que tiene que jugarlas eres tú, aquí. Atrapado en el eterno choque de actores y escenario del que emerge la obra presente. Por eso el primer paso es observar. Porque contar una historia que no conocemos es decir una mentira. Y todo juego del que no sepamos las reglas va a acabar en derrota. Y aquí, en el presente, sin narrativas pasadas y sin probabilidades futuras, la vida es solo poesía. La poeta Muriel Rocaiser escribió que la vida no está hecha de átomos. Está hecha de historias. Y dirás, las historias no son reales. ¿Pero qué es real? ¿En serio? ¿Qué es real? A ver, vamos a ver. Si ahorita abro los ojos y me pregunto, ¿qué existe? Pues la respuesta es todo. Los perros, los barcos, el gobierno, tu mamá. Pero fuera de este cuarto que observo, no me consta que nada de eso sea real. Yo recuerdo que todo eso es real, pero también recuerdo que Pikachu tenía la punta de la cola negra. Y mira, es el efecto Mantela. Nada, nada de eso. Nomás estoy tonto. La memoria es imperfecta y con frecuencia recordamos cosas que nunca pasaron. Entonces, no puedo confiar en mis recuerdos, que son solo configuraciones de neuronas que disparan puntas. Pero no son evidencia de que aquello que contienen sea real. Solo me queda la experiencia del momento presente. Lo que puedo tocar y lo que puedo sentir. Pero a veces mis sentidos también me engañan, mira. Estas dos placas, por ejemplo, tienen el mismo color. ¿No me crees? Mira, mira, mira. Es más, te doy un segundo para tapar la línea que los divide. ¿Ves? Los sentidos también están bien tontos. Ahora mismo, por ejemplo, escuchas mi voz. Pero esta no es mi voz. Es una vibración en el aire emitida por un dispositivo electrónico que codifica la información de audio en este video. Así que no. Tampoco me consta que mis sentidos sean reales. Pero ¿sabes qué sí me consta? Me consta que 2 más 2 son 4. Y no importa si son perros, barcos, gobiernos o mamás. 2 más 2 siempre van a dar 4. Entonces las matemáticas son reales. ¿Sabes qué más me consta? Me consta que estoy pensando. O por lo menos me consta que este pensamiento existe. René Descartes también notó que le consta esta experiencia de pensar en primera persona. Y dijo, ojo, ojo, soy magnifique. Esto es prueba de que yo, René Descartes, existo. Cogito ergo sum. Pienso, y no luego, ahorita, al mismo tiempo. Luego entonces, esto es evidencia de que existo. Pero, a ver, vamos más despacio. ¿Quién le dijo a René que el pensamiento era suyo? Esta es una traducción al latín de su pensamiento original, que era... Je pense... Je pense... Don je... Je pense don je suis... Je pense don je suis... Je pense don je suis... Yo pienso. Luego entonces, soy. Existo. Yo merengues. O sea, sí, la oración está conjugada en primera persona. Pero eso es solo porque el lenguaje ese de los franceses está todo chato. Es imposible de pronunciar. A huevo necesita que cada oración lleve un sujeto. Y cuando quieren decir huevo dicen... Y miren, ¿no es hate contra los franceses? Yo soy muy fan de su comida y de sus soluciones para la monarquía. Este es un problema de todos los lenguajes, que son imperfectos. Y si no tenemos cuidado, los confundimos con la realidad. Lo único que Descartes probó es que solo nos consta el pensamiento y las matemáticas. Aun si yo fuera un cerebro de Boltzmann, o una mente simulada por medio de estímulos eléctricos bien coordinados, puedo confiar en las matemáticas y en la razón. Y así, por medio de este metódico escepticismo, René Descartes inauguró el método científico. Y luego dijo... Mira, eran otros tiempos. Descartes seguía una larga tradición de pensadores que trataban de averiguar el porqué de las cosas. Pero otros changos curiosos, a lo largo de los siglos, dieron el siguiente paso y se preguntaron... Bueno, ¿igual y Dios es un ser benévolo? ¿Igual y no? No lo sé. Hay cada quien. Porfa, no sé pleno en los comentarios. ¿Qué tal si dejamos de preguntarnos el porqué y nos dedicamos a observar el cómo? A Galileo Galilei, por ejemplo, le interesaba mirar la luna. Pero un día descubrió que Júpiter también tenía... ¿Cómo lunas? Satélites. Y así pudo ver que ese también es un cuerpo gravitacional, como la Tierra. Isaac Newton fue más lejos y demostró que la fuerza de gravedad que ata a la luna y a la Tierra... ...es la misma fuerza que hace caer a la manzana. Pero el primer pensador que realmente entendió la física newtoniana fue Jean-Pierre Laplace. Y con esta poderosa herramienta escribió su exposición del sistema del mundo. Cuando Napoleón le preguntó por qué no había incluido a Dios en su libro, Laplace le respondió que... Eh, no hizo falta. John Dalton demostró que la gran variedad de componentes químicos que forman al mundo... ...son solo combinaciones básicas de pequeñas piezas llamadas átomos. Charles Darwin demostró que la gran variedad de seres vivos que habitan la Tierra... ...vienen todos desde un ancestro común, moldeado por el tiempo y el medio ambiente en incontables formas. James Clark Maxwell y otros físicos lograron unificar fenómenos tan distintos como el rayo... ...la radiación y los magnetos bajo el término único de electromagnetismo. Un análisis cuidadoso de las estrellas nos reveló que están hechas del mismo tipo de átomos... ...que encontramos aquí en la Tierra. Y Cecilia P. Gaposchkin descubrió que se tratan primordialmente de helio e hidrógeno. Cosas tan abstractas y distintas como el tiempo y el espacio, Albert Einstein dijo... ...son lo mismo y se llama tiempacio. Y por cierto, materia y energía, uy, menos joven, son una sola cosa, mira, y se llama matergia. Físicos de partículas entonces vieron nuestra complicada tabla de elementos y dijeron... ...todo eso, todo eso son solo combinaciones de tres componentes básicos. Protones, neutrones y electrones. Mira a tu alrededor, al cuarto que te rodea. Mira por tu ventana, al cielo sobre tu cabeza. Todo lo que puedes ver está compuesto de protones, neutrones y electrones. Y también fotonias, pero ya ves que esos son como raros. Es simple matergia surcando el tiempacio. Y luego la física cuántica vio nuestra pequeñita antología moderna y dijo... ...meh, muy complicado. Todas esas partículas son excitaciones en un campo cuántico que ocupa todo el universo. Con ciertos niveles de probabilidad y la interacción entre todos estos campos... ...puede ser interpretada como una función de onda. Y la función de onda es la representación matemática de todos los estados posibles de un sistema físico. Superpuestos y simultáneos hasta que colapsan en uno de sus infinitos estados. Es un Aleph. Es el Tao, básicamente. Es lo único que existe en la ontología fundamental del universo. Pero cuando te veo a los ojos... ...que me perdone Carl Sagan, pero yo no veo una función de onda. Yo no veo una complicada colección de átomos inmersa en una sinfonía de reacciones químicas. Tus ojos son la patria del relámpago y la lágrima. Silencio que habla, tempestades sin viento, mar sin olas. Cuando miro el mar no veo neutrones, ni protones, ni electrones. Me pregunto... ...¿Quién es aquel violento y antiguo ser que arroe los pilares de la tierra? Y es uno y muchos mares, y abismo y resplandor, y azar y viento. El amor no es una reacción química de tu cerebro que te empuja a reproducirte, Morty. No, pensar en tu mirada y en mi olvido, dejando el pensamiento dilatado, a través de tus ojos anegado, de su mismo vivir con tu sentido. ¿Por qué? ¿Por qué vivo dividido entre el mundo que es y el mundo que percibo? No estoy negando la ciencia, creo que el naturalismo es nuestro mejor modelo del mundo. O por lo menos el que tiene más evidencias, y no tus experiencias en peyote no son evidencias, Ramón, ya bañate. El naturalismo dice que, uno, solo existe un mundo, el mundo natural. Dos, este mundo exhibe patrones de comportamiento a los que llamamos leyes naturales. Y tres, estas leyes pueden ser observadas y descritas por medio del método científico. Pero la bronca con la observación científica es que observamos al mundo tan de cerca y tan minuciosamente, que este se reveló ante nosotros, y nosotros, pues no entendimos. Como dijo Richard Feynman, quien sea que te diga que entiende la teoría cuántica, está mintiendo o es un loco. Porque es muy fácil decir el universo es una función de onda, pero, pero pues no. Una función de onda es una ecuación, y el mundo no es una ecuación. El Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao. Sin embargo, la terca humanidad moderna lleva siglos tratando de nombrarlo de formas cada vez más precisas, y que nos permiten hacer cada vez más predicciones. Entre más nos acercamos a la ontología fundamental del universo, más nos alejamos de nuestra experiencia sensorial humana. Pero ese no es modo de vivir tu vida. ¿Te imaginas preguntarle a un amigo qué comió, y que él te enumerara la posición en el espacio de los átomos que componen su chilaquil? Pues no acabaríamos nunca. Literal. Si mencionaras un átomo por segundo, te tomaría un trillón de veces la edad del universo para describir un plato de chilaquiles. No hay tiempo ni lenguaje que alcance para describir la realidad en sus principios más básicos, ni el francés. Perros, gobiernos, mamás y chilaquiles, hasta nuestros sentidos, son todas propiedades emergentes de la ontología fundamental del universo. No estaban ahí. Los inventamos porque, pues no podemos hablar de la realidad. Pero eso no los hace menos reales. Si le preguntas a un budista, te dirá que todo es Shun y Atermano, el bachío de la naturaleza intrínseca. Pero eso es porque son un montón de nihilistas y porque nadie les exige probar sus teorías en el laboratorio. Pero hace un experimento. Ve a la tienda y chingate un gancito. Luego entrégate a la policía y dile al juez que el ego es una ilusión, verá, los seres humanos son solo colecciones de átomos que son a su vez excitaciones de campos cuánticos que existen independientes del tiempo y el espacio. Pues te van a meter a la cárcel y cuando platiques a tus amigos de Zelda por qué estás ahí, te van a meter un zape. Y por muy iluminado que seas, te va a surgir la duda. ¿Cómo es que me duele si el dolor no existe? Y la respuesta es que sí. En la ontología fundamental del universo no existe el dolor. Solo existe la función de onda. Pero tú no existes en la ontología fundamental del universo, donde emergen estas partículas fundamentales que conforman al átomo. De la interacción de los átomos emerge la química. De la química y la física emerge el gradiente de protones y las sustancias que hacen posible la vida. Y miles de millones de años de selección natural te dieron un sistema nervioso capaz de recibir un zape y decir ¡Au! Entonces, solo existe un mundo, el mundo natural, pero existen muchas formas de observarlo. Otras descripciones útiles de fenómenos macroscópicos que merecen ser llamadas reales. Por ejemplo, podemos decir que hay cosas llamadas planetas. Y hay una cosa llamada el sol. Y todas se mueven por una cosa que nomás por ponerle un nombre le vamos a decir espacio. Estos planetas orbitan el sol y estas órbitas describen la forma de igual y no existe, pero por decir un nombre, una elipse. Esa es básicamente la teoría de movimiento planetario de Johannes Kepler. Nota que siempre estamos hablando dentro del mismo nivel de interpretación. Cuando queremos predecir el comportamiento de un gas no tiene sentido describir la posición de cada átomo individual y su interacción con los otros átomos. Sería muy complicado. Por eso al describir un ser vivo hablamos de órganos, tejidos, células y no de los protones o electrones que las conforman. Y por eso no tiene sentido cuando me dices que estas amatistas emiten vibraciones cuánticas de sanación que están sanando si los quarks no se enferman. Estás confundiendo lo macro con lo cuántico. Ramón, ya bañate. El universo entero es solo una función de onda. Todo lo demás es metáfora. Entonces la vida es poesía. ¿Y qué es poesía? Y tú me lo preguntas. ¿Y qué es poesía? Pues sí eres tú. No es cierto. Pero de ti emerge el lenguaje que le da forma al mundo de abstracciones que habitas. Porque el naturalismo poético no explica muchas cosas que nos importan a los seres humanos. Cosas como la justicia, la moral, la belleza, la verdad. Todos estos fenómenos subjetivos tienen que venir de nosotros. Y si le preguntamos al mundo natural cómo organizarnos estamos dando un paso atrás y acabaremos con sistemas tan terribles como el darwinismo social. Ya lo dijo Guidobro Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra El adjetivo cuando no da vida, mata En el principio fue la palabra que nos permite hacer sentido de un largo pasado y lidiar con un futuro incierto Y a simple vista adivinar el futuro parece un asunto sencillo Solo hay que tomar el estado actual del universo Pasarlo a través de las leyes de la física Y voilà Obtendremos el estado siguiente El futuro no depende de la historia o de un propósito sino de las condiciones presentes Tu futuro y el del universo entero solo dependen del presente y de las leyes de la física Nada más Pero aquí hay una paradoja Porque el universo es determinista pero también caótico Es determinista porque las leyes de la física determinan su comportamiento Así que, en teoría si tenemos la información completa de la posición y trayectoria de cada partícula que existe podríamos construir un modelo de su comportamiento futuro Jeje, mira que casualmente negamos el libre albedrío Pero también es caótico porque es altamente sensible a las condiciones iniciales del sistema El efecto mariposa, que le llaman El error más mínimo en nuestro modelo del mundo puede ofrecernos un resultado completamente distinto Así que, como dijo un famoso pensador chicano La vida es un riesgo carnal Vivir es una apuesta Cada acción que tomamos tiene consecuencias y a veces son irreversibles Pero a través de las historias puedo ver cómo han salido esas apuestas en el pasado y a través de los juegos puedo ponerlas a prueba en escenarios futuros con consecuencias menos graves Existir de cara a un futuro incierto es un juego Dentro de otro juego Dentro de otro juego Dentro de otro juego porque existen por lo menos dos tipos de juego Juegos finitos y juegos infinitos El objetivo de los juegos finitos es ganar y terminar con el juego El objetivo de los juegos infinitos es seguir jugando Los juegos finitos están limitados por tiempo, espacio, jugadores pero también por aquello que los jugadores pueden hacer dentro del juego Al respetar estas limitaciones los jugadores están estableciendo las reglas Los jugadores deben mantenerse dentro del área de juego o deben pagar la renta cada mes o deben dejar el cargo al cabo de seis años ese tipo de reglas Estas reglas no son leyes solo limitan la acción del jugador pero no dictan un comportamiento específico Dentro de sus límites aún hay bastante campo de acción aún se pueden hacer muchas cosas Las reglas son solo reglas cuando todos los jugadores acceden voluntariamente a jugar con ellas y son las reglas las que definen al juego Las reglas no pueden cambiar durante el juego porque de otro modo estarías jugando otro juego Si a medio juego de fútbol los jugadores toman el balón con la mano pues no están jugando fútbol Si una autoproclamada nación democrática toma decisiones contrarias a la voluntad de la gente no es democracia Las reglas del juego finito son válidas no porque las aprobó el senado o porque Dios se las dictó un profeta o porque nuestros antepasados las obedecían Las reglas de un juego solo son válidas cuando todos los jugadores las observan de manera voluntaria pero no todos los jugadores de un juego obedecen las mismas reglas El portero puede usar las manos y el delantero no El juez puede dictar sentencia y el acusado no Así que para jugar necesitas interpretar un papel por lo que todo juego finito depende de cierto grado de autoengaño Los jugadores infinitos no saben cuándo comenzó el juego ni les importa pues su juego no está limitado por el tiempo El único objetivo de un juego infinito es seguir jugando El espacio tampoco limita un juego infinito ni los jugadores ni sus reglas Las reglas de un juego infinito cambian constantemente para evitar que el juego termine y para incluir a más y más gente dentro del juego Las reglas de un juego infinito son como la gramática de un lenguaje y las de un juego finito son como las reglas de un debate Los lenguajes cambian y evolucionan porque su objetivo es continuar con el discurso generación tras generación mientras que el objetivo del debate es ganar y terminar con el discurso del oponente La capacidad creadora de los jugadores infinitos es amenazada constantemente por factores externos por el cansancio los recursos materiales la hostilidad de otros no jugadores o incluso a la muerte El reto es diseñar reglas que tomen en cuenta estos límites dentro del mismo juego El jugador finito juega dentro de sus límites y el jugador infinito juega con estos límites En ambos tipos de juego finitos e infinitos todos los jugadores juegan libremente Quien debe jugar no puede jugar Déjame repetirlo Quien debe jugar no puede jugar Pero a menudo los jugadores finitos olvidan su propia libertad Necesitan hacerlo para permanecer en el juego Como ellos no eligen las reglas pueden ser retirados del juego cuando sea Un beisbolista es libre de salirse de la cancha y un candidato a gobernar en México es libre de cometer delitos contra mujeres pero de acuerdo a las reglas del juego que ellos aceptaron voluntariamente esto significaría ser removidos del juego Idealmente Perder es otra forma de ser eliminado del juego Así que los jugadores finitos hacen cada movimiento que pueden para obtener la victoria o por lo menos para aplazar la derrota Por eso se siente que cada movimiento que hacen es algo que tenían que hacer Pero nada es a fuerzas Podría parecer que la victoria es indispensable y que sin ella la vida se vuelve insignificante o incluso imposible Hay casos extremos como la esclavitud o la dictadura en la que el precio por desobedecer las reglas es la muerte Aún en este caso quien sea que acepte jugar juega voluntariamente El precio por no jugar es muy alto pero el hecho de que haya un precio en primer lugar es evidencia de que el mismo opresor admite que todos sus súbditos deben aceptar voluntariamente su propia opresión Al aceptar el juego los jugadores finitos aceptan las barreras que limitan al juego Por eso todos los límites de un jugador finito son límites autoimpuestos Los jugadores deben olvidar la naturaleza voluntaria de su juego para poder interpretar el papel con seriedad Deben verse a sí mismos como alcalde como peso pesado o como sacerdote Deben creerse el papel para hacer su papel creíble para otros O como dijo George Bernard Shaw Está en la naturaleza de actuar que no vemos a esta mujer como Ofelia sino a Ofelia como esta mujer Y si la actriz es muy buena dejamos de verla como una actriz y vemos sus palabras y emociones como las palabras y emociones de Ofelia Pero sabemos en el fondo que no es Ofelia Es una actriz Así como sabemos que el youtuber no es un youtuber y el rey no es un rey Son solo personas Primates lampiños que también comen y van al baño pero juegan al papel que el juego les exige Su legitimidad no proviene ni de youtube ni de Dios sino de la sociedad que los acepta como rey y youtuber Su juego afecta nuestras vidas a veces de maneras extremas porque nosotros les permitimos interpretar ese papel que nos afecta Pero este autoengaño tiene una naturaleza contradictoria Mira Es una libre suspensión de nuestra propia libertad Yo no puedo olvidar que he olvidado Puedo interpretar mi papel tan bien que hasta yo me lo creo Puedo olvidar que no soy el rey y que soy un simple monigote enjollado Pero voy a meter a la cárcel a cualquiera que ofenda mi corona porque amenaza mi credibilidad y ni siquiera toda la credibilidad del mundo puede arreglar la contradicción inherente al autoengaño que hace posible el ridículo juego de la monarquía Y como en todo juego finito aquellos que toleran mi papel pueden removerme del juego cuando ellos quieran Cuando ellos quieran Como dijo Sartre Creer es saber que crees y saber que crees es no creer Pero estos juegos finitos existen dentro de los juegos infinitos y cuando un jugador infinito interpreta su papel no lo hace con la seriedad del jugador finito Él acepta su papel no como autoengaño sino como una máscara un disfraz No es tu identidad Sigue las reglas y juega el juego pero nunca niega la máscara que usa Por lo mismo no se puede tomar en serio el papel de los jugadores Lo siento Felipe ¿Te puedo decir Pipe? Tranquilo Pipe Fuera de tu juego finito no puedo verte como el rey de la caja de los Borbón Yo te veo como Pipe jugando a ser rey Para el jugador infinito no existen reyes ni esclavos solo seres humanos interpretando el papel de reyes o esclavos Por eso estos juegos tan grandes tan importantes requieren de cierto grado de seriedad de protocolo caravana y reverencia diseñada para cerrarse a las consecuencias La seriedad es el miedo al impredecible resultado de las posibilidades abiertas La seriedad es un intento de obligarnos a alcanzar un resultado específico El jugador infinito no puede ser serio solo puede ser jovial y estar abierto a toda posibilidad cueste lo que cueste cueste lo que cueste perros Se relaciona con otras personas directamente y no a través de las reglas impuestas por su papel Los jugadores infinitos son personas concretas involucradas con otras personas concretas y no se puede decir que hayan jugado tal o cual juego porque sus reglas cambian todo el tiempo para mantener el juego vivo solo se puede decir que estas personas jugaron entre ellas de tal modo que lo que comenzaron no puede terminarse Atento Valedor porque la sorpresa es un elemento crucial en todo juego pero cambia La sorpresa en un juego finito es el triunfo del pasado sobre el futuro y si no estás preparado para ella vas a perder por eso los mejores jugadores finitos son aquellos con más experiencia a los que ya nada les sorprende los que ya han visto todo y entrenan entrenan todo el tiempo no solo para anticipar cada movimiento sino para controlar el futuro y prevenir que altere el pasado para esto el jugador finito debe enmascararse fingir ser alguien que no es para sorprender al oponente y evitar ser sorprendido los jugadores infinitos juegan con la esperanza de ser sorprendidos porque cuando ya no es posible la sorpresa se acaba el juego para ellos la sorpresa es el triunfo del futuro sobre el pasado su juego no tiene un comienzo ni un fin así que cada sorpresa es su propio comienzo el futuro siempre lo sorprende y el pasado siempre está cambiando por eso el jugador infinito juega con completa honestidad con el corazón abierto en completa vulnerabilidad no es un asunto de jugar con nuestra inmutable identidad expuesta al público sino de exponernos a una transformación constante el crecimiento de un dinámico yo que no puede terminar de definirse nunca los jugadores finitos se entrenan y los jugadores infinitos se educan porque protegerse de la sorpresa es entrenamiento prepararse para la sorpresa es educación la educación nos mueve hacia un constante descubrimiento de uno mismo el entrenamiento nos lleva a una sola autodefinición el entrenamiento repite un pasado completo y la educación continúa hacia el futuro imposible de completar y el que entrena mucho pues gana y se gana como premio de sus victorias un título toma felicidades este disco de latón es testamento de tus triunfos un esfuerzo de los jugadores finitos por perpetuar el pasado aquel que tiene muchos títulos pues obtiene poder aquellos alrededor del poder deben ceder inclinarse arrodillarse en reconocimiento de las victorias pasadas a las que apuntan sus títulos por eso la gente le hace reverencias al Dalai Lama y le llama licenciado al licenciado por eso yo no me autoproclamo presidente de Perú ni campeón mundial de peso pesado porque hacerlo supondría competir por el título y esa competencia sería un juego muy muy finito retirarme de esa contienda con todas las consecuencias que ello implica significa reconocer el poder detrás del título pero el poder no sirve de nada una vez que el juego empieza Dario el Grande tenía más tierras y títulos que Tomiris la reina de los nómadas masaguetas pero igual cayó en batalla contra ella porque Tomiris verás ella era una jugadora infinita y los jugadores infinitos no buscan el poder no poseen títulos ellos miran hacia adelante no hacia un título que inmortaliza el pasado sino hacia el juego sin fin en el que el pasado cambia de significado todo el tiempo el jugador infinito no se opone al poder de otros sino que inicia acciones a las que otros sabrán de oponerse y para el juego finito de soportar esa oposición ya vimos que el poder no sirve de nada solo la fuerza importa el jugador finito juega para ser poderoso el jugador infinito juega a través de su fuerza el poder señala hacia lo que ya pasó y la fuerza apunta hacia lo que pasará el poder mida la libertad del jugador dentro de sus límites y la fuerza es la libertad del jugador de cambiar sus propios límites yo no soy fuerte porque puedo obligarte a hacer lo que yo quiera ah eso es poder yo soy fuerte porque puedo permitirte hacer lo que quieras durante nuestro juego al aceptar el poder de otros no pierdo mi fuerza peor la vuelvo irrelevante aceptar la autoridad de un amo significa asumir voluntariamente el papel de esclavo pero ocurre algo muy curioso con el esclavo que a cambio de su obediencia recibe su vida y es que él no recibe su vida sino que le entrega le entrega una vida que solo sirve para reflejar la superioridad de su amo como emblema de sus victorias pasadas el esclavo solo puede recuperar su vida si está dispuesto a perderla o como dijo Jesus el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo la guardará por siempre todos hacemos lo mismo cuando cuidamos nuestra dieta cuando metemos dinero al banco cuando obedecemos las leyes o evitamos los vicios entregamos nuestra vida hoy para recibirla más tarde odiamos nuestra vida en el presente para aplazar la muerte en el futuro pero hasta la muerte cambia según el juego que jugamos porque el jugador finito ve la vida como un premio y su muerte como un castigo la muerte le llega cuando sus esfuerzos fallaron como un juicio deshonor y señal de debilidad pero para que veas que todo juego finito es autoengaño aquí hay una grave contradicción es un poco triste si lo piensas y es que si vivimos para ganarnos la vida entonces nunca estamos plenamente vivos competimos para vivir pero no vivimos ni siquiera esa competencia o como escribió Karl Marx la vida parece solo un medio para la vida los jugadores infinitos aceptan no solo que pueden morir sino que van a morir solo entonces alcanzan a vivir plenamente felices de que su muerte es condición de posibilidad para que otros jugadores lleguen y sigan jugando yo entrego mi vida por este juego infinito porque esta es la única forma en que realmente puedo vivir pero nadie puede jugar solo yo no soy yo sin mi comunidad y no me relaciono con las personas como la persona que soy yo soy quien soy por la forma en que me relaciono con otros ellos me hacen pero no puedo relacionarme con otros que no estén al mismo tiempo relacionados conmigo y esto le da a nuestras relaciones su inescapable naturaleza fluida yo no soy las piedras sobre las que corre el río ni el agua arrastrada por la corriente yo soy la corriente misma en constante cambio y este cambio me mantiene constante sobre un mundo efímero porque solo lo que cambia puede continuar si quieres jugar soccer necesitas al menos otras 21 personas si quieres ser secretario de la defensa pues necesitas de todo un aparato estatal y si quieres jugar a ser habitante de la ciudad de México necesitas de otras 20 millones de personas hasta los burócratas aburridos que juegan solitario en sus computadoras con windows 95 deben interactuar con las reglas y la baraja que alguien más diseño para ellos nos organizamos para jugar los jugadores infinitos se organizan en culturas y los jugadores finitos se organizan en sociedades Otto von Bismarck por ejemplo dijo que la política es el arte de lo posible pero se refería solo a lo posible dentro de los límites de su propia sociedad son estos límites los que nos obligan a encontrar lo posible aun en esos actos que no queremos cometer la violencia como un medio para un fin o como dijo John Quincy Adams debemos aprender el arte de la guerra para que nuestros hijos puedan aprender ingeniería y sus hijos puedan aprender las bellas artes al jugador infinito no le importa esa política no le importan las libertades dentro de los límites porque esa es la libertad más trivial que existe a los jugadores infinitos les importa más nuestra libertad de colocar y modificar estos límites ellos nos recuerdan que no es el político ni es el régimen ni son estos payasos de traje los que nos dan nuestras libertades sino que es nuestra infinita libertad humana la que hace posible este teatro político esto no significa que al jugador infinito no le importe la política al contrario el jugador infinito tiene una política sin ideología el jugador finito desde su ideología tiene una serie de reglas específicas a través de las cuales busca alcanzar un fin específico el jugador infinito transforma sus propias reglas con tal de eliminar los límites de la sociedad y mantener la fluidez esencial de la interacción humana como dijo Rousseau el humano nace libre y en todas partes es encadenado incluso los valientes ideólogos de la libertad que luchan guerras por ganarlas y mueren por millones con tal de protegerlas y cantan canciones para conmemorarlas solo ganan el derecho a interpretar un papel al que ellos llaman libertad dentro de sus límites autoimpuestos es un teatro interpretado para una audiencia con la mayor seriedad posible creen que son libres porque les falta el lenguaje para expresar su propia falta de libertad porque al final después de todo este teatro después de todas estas reglas solo existe un juego infinito ¿y a qué jugarán los infinitos jugadores futuros? pues depende depende de las reglas los papeles y los títulos que emerjan del juego de hoy así como los juegos de hoy dependen de las historias que contamos de los juegos que se jugaron ayer ¿cómo jugaríamos hoy sin las historias que nos contamos? ¿cómo había reyes presidentes youtubers y esclavos sin la historia de cómo llegaron a donde están y cómo se escribieron las reglas que obedecen? aún historias contradictorias sirven para justificar el mismo papel en el mismo escenario aquel dice que el pobre es pobre porque quiere el otro dice que el pobre es pobre porque está siendo oprimido pero ambos a través de su narrativa le dan a este otro el papel de pobre justo en este momento previo al juego cuando observamos el pasado la vida se revela ante nosotros como una historia pero si lo piensas es bien difícil contar una historia porque el pasado es largo e infinitamente complejo aún a través de nuestros sentidos de chango el ir y venir del cosmos y la gente es caótico casi aleatorio lleno de actos sin sentido callejones sin salidas días en los que no se sabe si lo que ocurre vale la pena ser contado y días en los que pasan tantas cosas que no todo se puede contar dijo Lenin que hay décadas en las que no pasa nada y semanas en las que ocurren décadas ahora contar una buena historia es todavía más difícil una historia que la gente no solo quiere escuchar sino que la recuerden que los toque por dentro con tal fuerza que no la puedan olvidar y el secreto para este tipo de historia no está en los personajes ni en el CGI ni en la calidad del narrador lo único que necesitamos para recordar una historia es reconocer en ella la verdad pero no la verdad objetiva de los hechos porque si te digo el nombre altura y peso de los bárbaros que torturaron al general Mayoriano en sus últimos días de vida tras tratar de recuperar la gloria de Roma pues la neta ¿a quién le importa? pero si te cuento como dice Edward Gibbons que Mayoriano representa el tipo de héroe como los que emergen en una era degenerada para reivindicar el honor de la especie humana pues a ella me importa más el personaje porque siempre habrá esas eras degeneradas no es la realidad física del martirio de Mayoriano lo que importa sino lo que significó es eso lo que me hace sentirme conectado no solo con Mayoriano sino con ese potencial para el heroísmo que habita en cada ser humano sobre la tierra también tú especialmente tú ese es el poder de la historia y el sueño nos informa de quiénes somos y cómo actuar una buena historia te puede cambiar la vida decía Hamlet oh Dios podría habitar la cáscara de una nuez y contarme como rey del espacio infinito si tan solo no tuviera malos sueños por suerte llevamos siglos milenios y algunos controversiales antropólogos dirían que millones de años contando historias observándonos los unos a los otros e identificando patrones de comportamiento que luego destilamos en estructuras narrativas fáciles de recordar y reproducir ese es el gran superpoder de nuestra especie el chisme por eso se siente bien se siente rico cuando otro homínido te escribe wey no vas a creer lo que pasó porque otro miembro de tu tribu te hace cómplice de información que podría ser importante para tu supervivencia nos gustan las historias porque nos mantuvieron vivos y si se siente padre escuchar un chisme de tu ex imagínate escuchar un chisme sobre el cosmos y mejor aún reconocer en tu interior que lo que oís es verdad no en el sentido literal pero mucho mejor en el sentido trascendental si yo ahorita veo Fox News o CNN o el sitio de noticias que más odies pero también tus periodistas favoritos pues no me van a decir la verdad me van a mostrar algunos hechos y datos específicos que escogieron de la infinita complejidad del acontecer diario para justificar sus propias creencias y presentar sus propios prejuicios con un aire de legitimidad todos mienten por suerte la relevancia de sus mentiras se desvanece en unos cuantos días pero si lees Meridiano Rojo de Cormac McCarthy te aseguro que en la historia ficticia de estos personajes que no existieron entenderás los orígenes de la violenta ideología norteamericana y cómo se explican ellos mismos al mundo la ficción es más verdadera que las noticias la ficción o al menos la ficción que vale la pena contiene verdades trascendentales sabiduría que sobrevive al tiempo espacio y personas y nos ilumina el mundo en el que vivimos dice Joseph Campbell que el mito es la entrada secreta por la que entra la inagotable energía del cosmos a la cultura humana y ahorita me vas a decir que en un mundo de metáfora que emerge de la función de onda del universo la verdad es un asunto de interpretación y mira la neta si si me dices que 2 más 2 es 4 ok te lo acepto es verdad pero si me dices que la causa de los aliados en la primera guerra mundial era justa ay si no sé o sea yo tengo mi opinión pero es un asunto subjetivo más abierta a la interpretación ahora que si me cuentas como cuenta Louis Bartóz sobre una noche de lluvia en la que se unidaron las trincheras que los soldados tuvieron que salir de las trincheras para no ahogarse los alemanes hicieron lo mismo entonces tuvimos el singular espectáculo de dos ejércitos enemigos uno frente al otro sin disparar un solo tiro el sufrimiento en común unió nuestros corazones derretió el odio y nutrió la simpatía entre extraños y adversarios franceses y alemanes se miraron unos a otros y descubrieron que eran todos humanos no tan diferentes unos de otros si tan solo hubieran estado ahí reyes locos generales sangrientos ministros fanáticos periodistas demagogos y patriotas de sofá para contemplar el sublime espectáculo pero no bastaba que los soldados se rehusaran a pelear entre ellos era necesario que volvieran a casa por los monstruos que los empujaban unos contra otros para asesinarlos como bestias salvajes por no haber hecho esto ¿cuánto más duraría la masacre? no sé si esto sea verdad pero sí sé que es la neta es una historia bien contada sobre un pasado que no nos gustaría repetir y más nos vale aprender de ella la historia no se repite pero el hombre sí excepto cuando aprende de su pasado para eso sirve la historia y como dijo el gato oculto la verdad será la verdad pero la neta es la neta y como dice el requiveda la neta es solo una y los sabios la llaman por muchos nombres las netas de la historia humana emergen de manera similar que las leyes naturales un chingo de interacciones en un plano físico hacen que ciertas interacciones comiencen a repetirse hasta volverse predecibles y de ellas identificamos los patrones a los que llamamos leyes naturales muchísimas interacciones químicas comienzan a repetirse hasta que algunas se vuelven predecibles y de ellas emerge la biología del mismo modo millones y millones de interacciones del mismo modelo de homínido en el mismo mundo comienzan a revelar patrones de comportamiento predecibles y los chamanes y cuentacuentos de cada sociedad se dedican a identificar y contar estas historias ellos han descubierto que siempre estás en un periodo de transición al que no acabas de llegar hasta que te mueres y para cuando llegas pues ya no estás empiezas a mirar y terminas a mirar entonces siempre habitas una transición autorreferencial e independiente de la escala fractalica cuando naces eres todo potencial y nada de experiencia y cuando creces eres todo experiencia pero en constante declive habitas una sociedad construida por viejos que no sabían cómo iba a ser tu vida así que te toca transformar al mundo adaptar a la sociedad a tus necesidades pero cuando terminas ya eres viejo y ahora le toca a tus hijos adaptar la sociedad a sus necesidades habitas en un planeta que solía hacer roca hirviendo pero luego se enfrió floreció vida y ahora se calienta y se acerca hacia una sexta extinción ups y todo esto como resultado de un constante incremento de la entropía en el universo al que le sigue una rápida explosión de complejidad que eventualmente se disipará con la muerte de calor del universo y tú vives aquí ahora entre esto y lo otro en la intersección de incontables ritmos cósmicos todas las historias que la breve humanidad le han interesado guardar siguen esta línea en el paso entre uno opuesto y el otro nunca tuvimos acceso a más historias de todo el mundo miles de personas estudian hoy los mitos de Irak Onan Creta y Yucatán hemos estudiado los escritos sagrados de oriente pero también las fuentes prehebreas de la Biblia sin embargo lo más extraordinario de todo han sido las revelaciones de la clínica los grandes descubrimientos del psicoanálisis de Freud y Jung y sus seguidores que han demostrado irrefutablemente que los héroes las hazañas y los mitos de la antigüedad sobreviven hoy en tiempos modernos fragmentados y como carecemos de una sofisticada mitología general cada quien tiene su propio panteón de sueños sus propios mitos privados hay algo en las historias tan necesario para el ser humano que si no proviene de fuera a través del ritual y el mito debe venir de dentro a través del sueño el sueño es el mito privado y el mito es el sueño público solo aquel que no tiene ni uno ni lo otro está realmente perdido porque hay mucho mundo el universo es infinitamente complejo y tú tú eres solo un changuito pero juntos somos la poderosa humanidad y nuestra fuerza proviene del mito no debes andar a solas por el laberinto porque los héroes de todos los tiempos ya se nos han adelantado y solo debemos seguir el hilo dorado de Areadne la fibra de su hilo la ha tomado de los campos de la imaginación humana siglos de agricultura décadas de selección el trabajo de incontables manos y corazones han cortado seleccionado e hilado ese mágico cordel que nos conduce hacia el minotauro y donde habíamos pensado encontrar algo abominable encontraremos un dios y donde habíamos pensado matar al otro nos mataremos nosotros mismos y donde habíamos pensado que salíamos llegaremos al centro de nuestra propia existencia y donde habíamos pensado que estaríamos solos estaremos con el mundo ¿y de qué trata esta historia? nuestro héroe comienza aquí entre el orden y el caos entre lo conocido y lo desconocido y por pura entropía cae como la edad del fruto y la catástrofe cae del pasado idealizado que nunca fue hacia las ruinas del miedo de un futuro que nunca será tu hogar siempre va a ser tu hogar y es su transición del orden al caos la que te llama a la aventura tienes que atender a la llamada y partir en la aventura porque negarte significa morir ser consumido junto con tu hogar por el inevitable caos escribe Joseph Campbell que la llamada no atendida convierte a la aventura en una negativa encerrado en el fastidio en el trabajo duro o en la cultura el individuo pierde el poder de la significante acción afirmativa y se convierte en una víctima que debe ser salvada su mundo floreciente se convierte en un desierto y su vida pierde todo sentido entonces partes a la aventura y la aventura te lleva de lo conocido a lo desconocido que en proporciones reales debería verse así porque en realidad hay mucho mundo y tu hogar lo que conoces es solo un cachito pero ojo porque con cada aventura y con cada experiencia tu porción del mundo conocido crece este mundo desconocido te somete a pruebas enemigos a vencer depredadores por conquistar lecciones por aprender esa ha sido siempre la condición de nuestra desafortunada línea genética que desde que éramos changuitos alejarse de la tribu en búsqueda de comida significaba adentrarse en una naturaleza hostil y misteriosa Ernest Becker escribió que la actividad rutinaria de los organismos es desgarrarse mutuamente morder moler carne planta y hueso entre molares empujar la pulpa por el cogote e incorporar la esencia en nuestra propia organización el mero acto de comer nos expone a los depredadores al mismo tiempo que nos convierte en el depredador de alguien más aún en nuestra estéril modernidad uno no puede salir a la calle sin exponerse a que cualquier cosa hasta algo tan pequeño como un virus nos quite la vida estas pruebas nos cambian el contacto con lo real nos transforma este es el sector más peligroso el del caos desconocido es tan peligroso que nos puede matar en cierto sentido lo hace a veces también en el sentido literal pero en el sentido metafórico si queremos crear orden en el mundo desconocido algo dentro de nosotros debe morir debemos pasar por el inframundo en las películas este es el punto más bajo en la historia de nuestro héroe la transición del caos al orden se siente como una derrota es cuando todo lo que podía salir mal sale mal y nuestro héroe toca fondo pero sabes que es lo bueno de tocar fondo que no te queda de otra más que subir te transformas la experiencia te transforma dijo Carl Jung que aquello que más necesitamos se encuentre en donde menos queremos buscar el infierno guarda los secretos para construir el paraíso y ya que lo hemos vivido podemos vencer a sus demonios podemos conquistar sus peligros y al hacerlo creamos orden del caos este es el punto de toda aventura algunos dirán que es la recompensa pero la recompensa solo se encuentra aquí en el orden desconocido cuando creas orden del caos ese no existe lo tenemos que crear Henry Adams escribió que el caos es la ley natural el orden es el sueño del hombre y al adaptar al mundo nuestro sueño llegamos aquí al punto medio entre lo conocido y lo desconocido donde somos maestros de ambos mundos cuando un poquito más de complejidad acaba de emerger de nosotros cuando hemos pagado nuestra deuda al cosmos ese es todo el punto no solo de la historia ni de la aventura sino de estar vivos solo entonces podemos volver a casa al hogar que abandonamos al cuadrante del orden conocido el hogar es el mismo pero tú ya no la aventura te transformó y es gracias a esta transformación que puedes reconstruir tu hogar mejorarlo convertirlo en lo que antes no podías ni soñar por eso escribió Carl Jung que no hay un árbol que pueda crecer hasta el paraíso a menos que sus raíces se extiendan hasta el infierno y vuelves aquí a este estado de transición porque has creado orden del caos has construido el mundo perfecto pero era el mundo perfecto para tu antiguo yo y tú ya no eres tu antiguo yo has cambiado y la entropía no se detiene y la transición del orden al caos te llama de nuevo a la aventura pero sabes que lo más curioso que este momento específico este momento cuando estás en el proceso de convertirte en el maestro de ambos mundos cuando estás creando orden del caos esto se siente bien te ha pasado cuando te concentras tanto que se te ve el tiempo y sientes que dejas de ser tú si juegas videojuegos seguro lo has sentido también si eres músico o si entrenas algún deporte es ese momento en el que sales de tu zona de confort pero no del todo no te aburres en el desierto de lo predecible ni te ahogas en el mar del caos caminas por tierra firme donde aún puedes sentir las olas los patrones recurrentes de la realidad que ya conoces son alterados por fuerzas que no comprendes solo aquí se puede aprender solo aquí se puede observar estas fuerzas extrañas del caos y compararlas con el mundo que ya tienes mapeado y adivinar sus patrones predecirlos incorporar su sabiduría oculta al mundo de lo conocido y de ese modo crear orden del caos ese es todo el punto de la ciencia y el arte es lo que haces cuando exploras fuera de tu zona de competencia y aprendes nuevas habilidades y tu área de competencia crece y todo tu aparato psicológico se enfoque en la tarea casi como si esa fuera su función principal su razón de ser la zona es como una especie de nirvana la alcanzas y te libera de la pesada tarea de ser tú te deja experimentar al universo desde su propia perspectiva te deja ser el cosmos que se observa a sí mismo y más importante aún se siente bien es placentero es una recompensa del organismo físico que habitas por algo que ocurrió en el territorio de tu mente y aquí no queda mucho que explicar el placer y el dolor no requieren de justificación son su propio significado innegables e irreducibles tenemos que construir nuestra teoría del significado alrededor de ellos ¿por qué sientes placer cuando habitas este territorio metafísico entre el orden y el caos? mira si tú pones un mono en una jaula con una palanca y cada vez que jala la palanca le das una descarga eléctrica pues no lo va a volver a hacer le va a dar miedo pero si cada que jala la palanca le cae una uva el chango se pondrá muy feliz si observamos las señales del cerebro de este chango verás que su sistema dopaminergico se enciende un poco cada vez que cae una uva porque pues es muy chido recibir una uva y más cuando eres un chango pero ahí no hay juego es acción y consecuencia una consecuencia muy chida pero siempre la misma consecuencia pero si cambias la frecuencia con la que la palanca entrega las uvas del 100% al 50% digamos cuando el chango jala la palanca y esta suelta una uva a veces sí y a veces no los niveles de dopamina del chango se van hasta las nubes al incorporar la incertidumbre al juego hemos inventado la esperanza el origen del placer no es la uva es la anticipación de la uva enfrentarse a la incertidumbre de saber si caerá o no la recompensa por supuesto comer la uva se ha de sentir muy chido son muy sabrosas pero nada es más sabroso que la esperanza tener evidencia de que estás en el lugar correcto en el momento correcto haciendo lo que debes hacer nuestros cerebros como el de los monos tienen sistemas de recopeza de dopaminas que también como el de los monos están más adaptados para el juego que para sus resultados no puede haber jugador blanco sin un jugador negro no puede haber victoria sin derrota y no puede haber esperanza sin incertidumbre y cuando eres lo suficientemente consciente de que actúas bajo la esperanza ocurre algo curioso y es que terminas por amar lo que estás haciendo solo hasta entonces puedes amar la vida puedes amar cada cachito de ella si tan solo la atas a un propósito hace rato por ejemplo el corazón me latía muy fuerte porque me estaba haciendo un arrocito y desde fuera uno diría que chingos tiene de emocionante hacerse un pinche arroz ah pero es que en mi fuero interno a través de mi interpretación del mundo yo me decía ok ahora mismo vierto agua en una olla vierto agua en una olla para hacerme un arrocito me hago un arrocito para comer en la semana comeré esta semana para dar la energía al cuerpo le doy energía al cuerpo que habito para emplear esa energía en escribir escribo porque le tengo que compartir a mis amigos esta revelación que he tenido esta compleja teoría naturalista del significado como fenómeno humano y cómo puede servirnos de brújula para tener una vida que valga la pena ser vivida y quiero compartirles esta idea porque yo sé que es solo un video y yo sé que es solo un granito de arena pero si ayuda a una sola persona a crear orden del caos habré hecho mi parte en el juego infinito de crear conciencia en el universo donde la entropía no deja de crecer las responsabilidades que aceptamos voluntariamente nos dan propósito y al interpretar la realidad a través de un propósito podemos dividir al mundo en tres herramientas obstáculos y lo irrelevante las herramientas son todo aquello que te ayuda a cumplir tu propósito los obstáculos son todo lo que se interponen entre tú y tu propósito y lo irrelevante es todo lo demás el universo entero porque el mundo es infinitamente complejo y tú tú solo eres un changuito pero con un propósito al menos sabes para dónde avanzar y no hay propósito sin responsabilidad esta es mi responsabilidad cósmica es lo que tiñe de propósito hasta el más humilde arroz que me preparo y parte de una simple pregunta una sola apuesta muy sencilla de responder miedo o esperanza ¿cómo vamos a vivir? porque el juego es claro hay dos caminos 50-50 se salva todo o destruimos al mundo hay cosas que son buenas hoy y malas para mañana pero también hay cosas que son malas hoy pero buenas para mañana a una les llamamos excesos y otra les llamamos sacrificios el exceso se siente bien amplifica la existencia en el presente o por lo menos la hace más tolerable pero a cambio de empeorarla en el futuro beber fumar y otras drogas son como pedir felicidad prestada del futuro y pagarla con mucho interés los sacrificios se sienten mal empeoran la experiencia presente a cambio de mejorarla más tarde el sacrificio es como pagar dolor del futuro por adelantado construir una casa por ejemplo sería mucho trabajo hoy pero un gran alivio para el resto de tu vida hay un argumento para el exceso y otro argumento para el sacrificio el exceso es la mejor estrategia si crees que la existencia no se justifica que no debería ser y que al final nada quedará del drama que hoy jugamos así que nada importa el sacrificio es el mejor camino si crees que la existencia si se justifica que con todos sus problemas es algo que debemos seguir haciendo un juego que queremos mantener infinito y ya fíjense que en esta parte del video estuve a punto de hacer algo muy equivocado algo muy vulgar estuve a punto de contarte mi significado pero como si fuera también el tuyo en aquel entonces me parecía buena idea pero entre el guion y el video ha pasado más de un año en ese tiempo me he dado cuenta de que si tú eres yo y yo soy tú pero por muy predeterminados que seamos tú y yo también somos muy caóticos y tenemos condiciones iniciales muy distintas así que mi significado va a ser muy distinto del tuyo y no tengo problemas con hacer público mi significado solo no quiero que parezca que le estoy diciendo a la gente cómo vivir no quiero que pienses que también esta debe ser tu misión y este debe ser tu propósito y que abandones tu vida para tratar de vivir la mía eso sería terrible ah tampoco le faltaba tanto son como 5 minutos de especulaciones mal fundamentadas y además es emotivo y vulnerable pero pues yo aún no me deconstruyo chido y las memorias de mi infancia solo me dejan compartir estas emociones con gente de confianza así que solo lo voy a compartir con los valientes amables y 3 veces heroicos patreons de mi gala mi madre me dio la vida y ustedes los medios para vivirla lo menos que puedo hacer para agradecerles es compartir con ustedes el significado que le veo a la vida pero acuérdense ese es mi significado no el de nadie más estas minutos extra son pura especulación es pseudociencia es una utópica carta de amor hacia la vida y sus horrores y la encuentras aquí en mi gala.mx ya teníamos este sitio donde publicamos nuestras ocurrencias desde antes de hacer videos pero ahora subí aquí los podcasts libres gratis aunque no seas patreon aquí los puedes descargar este por favor compártelos con todo el mundo y ya por el amor al tao dejen de llorar la spotify además subimos aquí todos los videos pero esta página tiene contraseña y esa se las acaba de dar en el discord de mi gala que también es solo para patreons en este discord nos juntamos cada 15 días para platicar el curso de estos proyectos que traemos entre manos y como este jueves ya no podemos hablar nos vemos este miércoles les estaré mandando la invitación vía patreon por si quedaron temas de este video que quieran discutir o algo así otra cosa este video tardó pero que bueno que tardó porque me dio tiempo de comenzar a hacer cosas esta era mi filosofía hace un año antes del partido o la cripto o la cooperativa y todas las cosas que estamos intentando estaba muy chistoso porque cierro diciendo que el propósito se encuentra en las responsabilidades que asumimos voluntariamente y luego decía ah bueno si mi única responsabilidad es este pequeño canalito de youtube y pues esta contradicción me traía mal ¿sabes? así que me lo he pasado todo el 2021 intentando hacer cosas que no sé hacer tenemos un proyecto político el que se está sumando cada día más gente hasta me da pena decirlo aquí no en público porque la corrupción y los señores de traje nos han arruinado tantas cosas y hoy palabras como partido política o sindicato pues nos remiten a los líderes charros del PRI a la corrupción que salen las noticias y a la gente más fea vistiendo los trajes más caros hacemos pública la intención de hacer un partido político y digo los patreons y tú que eres una persona amable ustedes entienden pero la gran mayoría es como ah solamente quieres poder es más de lo mismo solo quieres chingarte al erario del público y pues no y pues no y la neta es una pena es una pena que esa sea nuestra perspectiva porque la complejidad emerge de la autoorganización del universo y que es la política sino la autoorganización de sus rincones más complejos los seres humanos entonces si te interesa hacer otro tipo de política si no eres cínico si no te ha vencido el sistema si aún te queda algo de esperanza en el pecho si quieres hacer un tipo de política más interesante de esa que no salen las noticias pues ahí te deje el link en la descripción para ver cómo colaborar con el partido todo este año voy a estar viajando para conocer a las distintas comisiones y planeo visitar cada estado de la república ya fuimos a Tlaxcala este fin visitamos a Morelos y después el país entero entonces estaba pensando para aprovechar la vuelta y tomando en cuenta que desde tiempos de Sócrates la labor del filósofo ha sido pervertir a la juventud me gustaría presentarme en tu escuela digo si puedes lograr que me inviten ¿no? platica con tus profesores no les cuentes que este es un descarado plan de proselitismo para convencer a tus amigos de que nos den su primer voto en 2024 cuéntales que estamos promoviendo la participación ciudadana en la política porque de hecho eso es lo que estamos haciendo hay este debate rancio en redes ¿no? de estado contra mercado porque los empleados de la Atlas Network piensan que son fuerzas opuestas y que si tan solo gana el libre mercado entonces todos seremos consumidores felices y libres y el mundo se va a salvar de todos los males menos del calentamiento global supongo pero acaba de salir un libro de Viri Ríos saludos que se llama no es normal si no eres mexicano igual y no te interesa igual y no lo entiendes es como muy local pero demuestra con datos duros y gráficas producto de muchos años de investigación que el capital y el estado son dos brazos de la misma oligarquía bien organizada y coordinada para mantener pobre al pobre y que financia campañas y escribe leyes para mantener rico al rico bueno apenas fui a ver a Viri un debate que tuvo con el exsecretario de economía el de Brando Guajardo y el señor básicamente dijo que tomó la decisión desde el gobierno de no defender ni aplicar las leyes laborales para mantener competitiva la economía de México y como ya dijimos cuando la economía trabaja para la gente tenemos una sociedad funcional ah pero cuando la gente se vuelve una simple medio para un fin y ese único fin es la economía cuando la gente trabaja para la economía entonces tenemos una sociedad de esclavos entonces no te va a salvar el gobierno ni te va a salvar la iniciativa privada a los grandes intereses económicos y políticos del país les vales verga y si nadie te representa ¿por qué no te representas tú? aprendamos juntos yo tampoco sé cómo este año será el año de la capacitación en Proyecto Migala porque a todos nos sobra corazón pero nos falta conocimiento sobre las reglas del juego político al que buscamos transformar México ya fue un juego finito durante muchos muchos años transformémoslo una vez más en el juego infinito que todas las sociedades deberían ser ahorita estamos aprendiendo cosas básicas sobre medio ambiente derechos laborales pueblos originarios pero también nos estamos conociendo a finales de este año empezaremos a identificar perfiles y empezaremos a aprender de cosas más específicas como campañas políticas como ser un buen candidato administración pública todo lo necesario para que el próximo año pongamos manos a la obra y ahora sí candidatos independientes vamos a ser política de verdad vamos a caminar las calles y hablar con la gente y prepararnos para obtener el registro en 2024 si quieres saber cuál es el plan a largo plazo de este movimiento ahí está en la descripción del video de las vacas ahí explicamos todo a detalle vamos a tomarnos este juego en serio pero déjame pedirte un favor nunca lo olvides este es solo un juego como todo también estamos trabajando en una app para democratizar espacios de trabajo si quieres te cuento más en otro video cuando lo tengamos listo faltan meses estábamos trabajando en una cripto pero aprendimos o al menos yo aprendí que las criptomonedas son solo tecnología se están transformando en un culto eso sí pero fundamentalmente son una herramienta que nos va a ayudar a hacer de manera más eficiente lo que sea que vayamos a hacer en primer lugar así que no las criptos no salvarán a la humanidad ni siquiera de los bancos las criptos no van a cambiar nada si no cambiamos primero nosotros así que para los patreons que les interese cada 15 días nos vemos en discord para planear un nuevo modelo económico desde cero ese es el origen de este discord al que llamamos cooperativa migala el jueves pasado no nos pudimos ver así que nos vemos este miércoles para platicar a ver a dónde nos llevan estos planes gracias a la banda tan paciente por seguirnos dando su atención gracias a los patreons que hacen posible todas estas quijotadas gracias a ti por seguir escuchando hasta este punto y gracias a Pascal gracias por todo Pascal pensaba que piedra de sol el poema de Octavio Paz es como la otra cara de muerte sin fin el poema de Gorostiza muerte sin fin básicamente elimina el mundo y lo reduce un vaso de agua que también es Dios y eres tú y soy yo pero también dice todo el tiempo que no hay nada no hay nada fuera de esto quedad sin nombre no hay nada por eso me pareció adecuado cerrar el último video de divagación metafísica el de tú y yo que somos con ese poema pero luego descubrí el naturalismo poético y me sacó de ese hoyo eliminacionista me mostró que la vida es metáfora y me recordó esa otra cara del agua de la que hablaba pascal esa barroca coreografía de formas y colores de la que habla piedra de sol y como aún quedan muchos patreons por pasar aquí en la pantalla pues lo vamos a leer y dice un sauce de cristal un chopo de agua un alto surtidor que el viento arquea un árbol bien plantado más danzante un caminar de río que se curva avanza y retrocede da un rodeo y llega siempre un caminar tranquilo de estrella o primavera sin premura agua que con los párpados cerrados mana toda la noche profecías unánime presencia en oleaje ola tras ola hasta cubrirlo todo verde soberanía sin ocaso como el deslumbramiento de las alas cuando se abren en mitad del cielo un caminar entre las espesuras de los días futuros y el asiago fulgor de la desdicha como un ave petrificando el bosque con su canto y las felicidades inminentes entre las ramas que se desvanecen horas de luz que pican ya los pájaros presagios que se escapan de la mano una presencia como un canto súbito como el viento cantando en el incendio una mirada que sostiene en vilo al mundo con sus mares y sus montes cuerpo de luz filtrado por un ágata piernas de luz vientre de luz bahías roca solar cuerpo color de nube color de día rápido que salta la hora centellea y tiene cuerpo el mundo ya es visible por tu cuerpo es transparente por tu transparencia voy entre galerías de sonidos fluyo entre las presencias resonantes voy por las transparencias como un ciego un reflejo me borra nazco en otro oh bosque de pilares encantados bajo los arcos de la luz penetro los corredores de un otoño diáfano voy por tu cuerpo como por el mundo tu vientre es una plaza soleada tus pechos dos iglesias donde oficia la sangre sus misterios paralelos mis miradas te cubren como hiedra eres una ciudad que el mar asedia una muralla que la luz divide en dos mitades de color durazno un paraje de sal rocas y pájaros bajo la ley del mediodía absorto vestida del color de mis deseos como mi pensamiento vas desnuda voy por tus ojos como por el agua los tigres beben sueño de esos ojos el colibrí se queme en esas llamas voy por tu frente como por la luna como por la nube de tu pensamiento voy por tu vientre como por tus sueños tu falda de maíz ondule y canta tu falda de cristal tu falda de agua tus labios tus cabellos tus miradas toda la noche llueves todo el día abres mi pecho con tus dedos de agua cierras mis ojos con tu boca de agua sobre mis huesos llueves en mi pecho hunde raíces de agua un árbol líquido voy por tu talle como por un río voy por tu cuerpo como por un bosque como por un sendero en la montaña que es un abismo brusco se termina voy por tus pensamientos afilados y a la salida de tu blanca frente mi sombra despeñada se destroza reconojo mis fragmentos uno a uno y prosigo sin cuerpo busco a tientas corredores sin fin de la memoria puertas abiertas a un salón vacío donde se pudren todos los veranos las joyas de la seda arden al fondo rostro desvanecido al recordarlo mano que se deshace si la toco cabelleras de arañas en tumulto sobre sonrisas de hace muchos años a la salida de mi frente busco busco sin encontrar busco un instante un rostro de relámpago y tormenta corriendo entre los árboles nocturnos rostro de lluvia en un jardín a oscuras agua tenaz que fluye a mi costado busco sin encontrar escribo a solas no hay nadie cae el día cae el año caigo en el instante caigo al fondo invisible camino sobre espejos que repiten mi imagen destrozada piso días instantes caminados piso los pensamientos de mi sombra piso mi sombra en busca de un instante busco una fecha viva como un pájaro busco el sol de las cinco de la tarde templado por los muros de tesontle la hora maduraba sus racimos y al abrirse salían las muchachas de su entraña rosada se esparcían por los patios de piedras del colegio alta como el otoño caminaba envuelta por la luz bajo la arcada y el espacio al ceñirla la vestía de una piel más dorada y transparente tigre color de luz pardo venado por los alrededores de la noche entrevista muchacha reclinada en los balcones verdes de la lluvia adolescente rostro innumerable he olvidado tu nombre melusina laura isabel perséfona maría tienes todos los rostros y ninguno eres todas las horas y ninguna te pareces al árbol y a la nube eres todos los pájaros y un astro te pareces al filo de la espada y a la copa de sangre del verdugo hiedra que avanza envuelve y desarraiga al alma y la divida a sí misma escritura de fuego sobre el jade grieta en la roca reina de serpientes columna de vapor fuente en la peña circo solar peñasco de las águilas grano de anís espina diminuta inmortal que da penas inmortales pastora de los valles submarinos y guardiana del valle de los muertos leana que cuelga el cántil del vértigo enredadera planta venenosa flor de resurrección uva de vida señora de la flauta y del relámpago terraza del jazmín sal en la herida ramo de rosas para el fusilado nieve en agosto luna del patíbulo escritura del mar sobre el basalto escritura del viento en el desierto testamento del sol granada espiga rostro de llamas rostro devorado adolescente rostro perseguido años fantasmas días circulares día civilizador rostro Happiness arde el instante y son un solo rostro los sucesivos rostros de la llama arde el instante y son un solo rostro los sucesivos rostros de la llama todos los nombres son un solo nombre todos los rostros son un solo rostro, todos los siglos son un solo instante y por todos los siglos de los siglos cierra el paso al futuro un par de ojos, no hay nada frente a mí, solo un instante rescatado esta noche contra un sueño de ayuntadas imágenes soñando, duramente esculpido contra el sueño, arrancado a la nada de esta noche, a pulso levantado, letra a letra, mientras afuera el tiempo se desboca y golpea las puertas de mi alma, el mundo con su horario carnicero, solo un instante mientras la ciudad de los nombres, los sabores, lo vivido se desmoronan en mi frente ciega, mientras la pesadumbre de la noche, mi pensamiento humilla y mi esqueleto y mi sangre camina más despacio y mis dientes se aflojan y mis ojos se nublan y los días y los años, sus horrores vacíos acumulan, mientras el tiempo cierra su abanico y no hay nada detrás de sus imágenes, el instante se abisma y sobre nada rodeado de muerte, amenazado por la noche y su lúgubre bostezo, amenazado por la algarabía de la muerte vivaz y enmascarada, el instante se abisma y se penetra, como un puño se cierra, como un fruto que madura hacia adentro de sí mismo y a sí mismo se bebe y se derrama el instante traslúcido, se cierra inmadura hacia adentro, echa raíces, crece dentro de mí, me ocupa todo, me expulsa su follaje delirante, mis pensamientos solo son sus pájaros, su mercurio circula por mis venas, árbol mental, fruto sabor de tiempo, oh vida por vivir ya vivida, tiempo que vuelve en una marejada y se retira sin volver el rostro, lo que pasó no fue pero está siendo y silenciosamente desemboca en otro instante que se les vanece, frente a la tarde de salitre y piedra, armada de navajas y invisibles, una roja escritura indescifrable escribes en mi piel y esas heridas como un traje de llamas me recubren, ardo sin consumirme, busco el agua y en tus ojos no hay agua, son de piedra y tus pechos, tu vientre, tus caderas son de piedra, tu boca sabe a polvo, tu boca sabe a tiempo emponzoñado, tu cuerpo sabe a pozo sin salida, pasadizo de espejos que repiten los ojos del sediento, pasadizo que vuelve siempre al punto de partida y tú me llevas ciego de la mano por esas galerías obstinadas hacia el centro del círculo y te yergues como un fulgor que se congela en hacha, como luz que desuella, fascinante, como el cadalso para el condenado, flexible como el látigo y esbelta como un arma gemela de la luna y tus palabras afiladas caban mi pecho y me pueblan y vacían, uno a uno me arranca los recuerdos, he olvidado mi nombre, mis amigos gruñen entre los cerdos o se pudren comidos por el sol en un barranco, no hay nada en mí sino una larga herida, un oquedad que ya nadie recorre, presente sin ventanas, pensamiento que se vuelve, se repite, se refleja y se pierde en su misma transparencia, conciencia traspasada por un ojo que se mira mirarse hasta negarse de claridad, yo vi tu atroz escama, melucina brillar verdosa al alba, dormías enroscado entre las sábanas y al despertar gritaste como un pájaro y caíste sin fin, quebrada y blanca, nada quedó de ti sino tu grito y al cabo de los siglos me descubro con tos y mala vista barajando viejas fotos, no hay nadie, no eres nadie, un montón de ceniza y una escoba, un cuchillo mellado y un plumero, un pellejo colgado de unos huesos, un racimo ya seco, un hoyo negro y en el fondo del hoyo los dos ojos de una niña ahogada de años, miradas enterradas en un pozo, miradas que nos ven desde el principio, mirada niña de la madre vieja que ven el hijo grande un padre joven, mirada madre de la niña sola que ven el padre grande un niño y hijo, miradas que nos miran desde el fondo de la vida y son trampas de la muerte, o es al revés, caer en esos ojos es volver a la vida de verdadera, caer, volver, soñarme y que me sueñen, otros ojos futuros, otra vida, otras nubes, morirme de otra muerte, esta noche me basta y este instante que no acaba de abrirse y revelarme dónde estuve, quién fui, cómo te llamas, cómo me llamo yo, hacía planes para el verano y todos los veranos en Christopher Street hace diez años, con Phyllis que tenía dos hoyuelos donde bebían luz los gorriones, por la reforma Carmen me decía no pese el aire aquí siempre es octubre o se lo dijo a otro que he perdido o yo lo invento y nadie me lo ha dicho, caminé por la noche de Oaxaca, inmensa y verde y negra como un árbol hablando solo como el viento loco y al llegar a mi cuarto, siempre un cuarto, no me reconocieron los espejos, desde el hotel Bernat vimos el alba bailar con los castaños y es muy tarde decías al peinarte y yo veía manchas en la pared sin decir nada, subimos juntos la torre, vimos caer la tarde desde la recife, comimos uvas en Vidart, compramos gardenias en Perote, nombres, sitios, calles y calles, rostros, plazas, calles, estaciones, un parque, cuartos solos, manchas en la pared, alguien se peina, alguien canta a mi lado, alguien se viste, cuartos, lugares, calles, nombres, cuartos, la siguiente palabra es Madrid y el poema sigue y sigue y sigue y sigue, es un gran poema se los recomiendo mucho pero aquí donde dice Madrid solo para seguir haciendo enojar al rey de España aquí le vamos a cortar. Muchas gracias por haberme escuchado hasta acá, muchas gracias por haber visto el video, disculpa que ya no pudimos publicar el final pero es algo muy personal, gracias por todo en serio y pues nada, yo opino que sigamos jugando. Gracias. 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 Gracias.